Señora, acérquese que quiero hablarle Discúlpeme si le ofendo, yo sé que aparento un niño Pero estoy enamorado de usted Escúcheme con cuidado, y deje que yo le explique Quiero hablarle de mis sentimientos, y me mata la ansiedad por usted Señora, yo quiero que me entregue su amor Necesito que usted sea mi mujer Prometo no le voy a fallar Y por siempre a su lado estaré Señora, déjeme conquistarle su corazón Madrid, díselo tú Yo no sé ser para ti Escúcheme con cuidado, y deje que yo le explique Quiero hablarle de mis sentimientos, y me mata la ansiedad por usted Señora, yo quiero que me entregue su amor Necesito que usted sea mi mujer Prometo no le voy a fallar Prometo no le voy a fallar Y por siempre a su lado estaré Y por siempre a su lado estaré Y por siempre a su lado estaré Prometo no le voy a fallar You know what I mean You know it Me dice que usted sea mi mujer Y haz de eso Porque usted sea mi mujer Y méta sea muy triste ¿Uno es como Maurice Espino no le voy a fallar eee interi prevail Que stukó Empezar Estaba Esa metallic Está Sé No le voy a fallar Gracias por ver el video.